Esto no es radio por 99.000 Y retornamos con el contenido de Esto no es radio y ahora tenemos una entrevista que llevo semanas gestionándola pero mis invitados de hoy son muy ocupados y hacen una labor muy interesante con el tema del medio ambiente no solamente de ir quizás y limpiar una playa sino también de educar a la sociedad ellos vienen directamente de la República Checa a ayudarnos pero cuando tú ayudas a preservar el medio ambiente ya tú no eres un ciudadano de tal país tú eres como decía Aristóteles, yo soy un ciudadano del mundo con nosotros Misha y Yirka Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Martínez Brito y Ángel Geraldino de 42 Norte que también hicieron esto posible, muchas gracias Me da mucha curiosidad ver lo que ustedes tienen en su t-shirt dice todos vamos a morir, cuida la tierra háblame un poquito de ese mensaje tan poderoso y crudo Sí, elegimos este mensaje tal vez negativo porque para todos que nos escuchan está también una foto de un pelicano muerto pelicano que estaba en la playa y tiene su estómago lleno de plástico porque los pelicanos cuando comen cogen la agua, alguna pez y cogen también la basura que ya está en nuestros océanos entonces se queda en su estómago hasta que está lleno y ellos mueren por hambre entonces el mensaje es muy fuerte Para que la gente lo conozca, primero ¿Cómo les surge a ustedes esta preocupación? Todo empezó cuando vivíamos en Barcelona, vivíamos allá por tres años y así también empezamos con español y había una playa y siempre la visitamos pero siempre había basura y poco a poco nos empezó a enojar y un día decidimos de recogerla fue hace tres años, tres años y medio y sí, desde este tiempo se convirtió en nuestra pasión y un poco de adicciones que no podemos relajar si vemos basura llegamos a un lugar, primero lo tenemos que limpiar y luego podemos relajar el escudo ¿Cómo llegan aquí? ¿Aquí a Santo Domingo? O sea, ya a Santo Domingo, a República Dominicana Sí, de República Checa, vuelo a Madrid y de Madrid No, no, pero no ¿Cuál fue la curiosidad que les dio? Sí, exactamente La motivación La motivación Porque es República Dominicana de todos los países Nos gusta visitar todos los países del mundo ¿Cuántos han viajado? ¿Cuántos países han visitado? Juntos, 31, con proyecto 14 Ok, y en ese proyecto ya, en esos 14 países ya van a visitar con una observación distinta, con un propósito distinto Si fueran a hacer un ordinal de primero, segundo, hasta el catorceavo ¿Cuál, en qué posición estaríamos nosotros en cuanto a sucio? Desafortunadamente creo que primero, porque acá recogemos más basura que durante todo nuestro proyecto Pero sí, depende, creo que toda Centroamérica es el mismo nivel, pero acá teníamos mucho apoyo Entonces podríamos recoger aún más Porque teníamos más voluntarios Dígase que de todos los sitios que ustedes han visitado, esas son las playas más sucias Sí Pero al mismo tiempo dicen ellos que tienen más voluntarios Sí, pero que, como decía, el lugar más limpio, no donde más se recoge, sino donde menos se sucia Chicos, ¿y cómo comienzan a hacer ese contenido en redes sociales? Porque una cosa es que tú recojas y otra cosa también es que decidas viajar a varios países Pero ese contenido que se hizo viral, por lo que están aquí hoy, ¿cómo inicia ese proyecto? Normalmente los contenidos que se puso en verano son cuando estoy quejando Porque no me gusta tanto porque tenemos muchos contenidos como divertidos, educativos Pero estos no son verales, siempre son verales Que estoy quejando, que hay basura, que no cuidamos la tierra Y esto de ese forma normal se viraleza Pero es bueno para que atrae atención y empezamos a hacer algo porque ya es tiempo Una pregunta, ¿cómo yo lo sigo en redes sociales, a ustedes en Instagram particularmente? Sí, tenemos Instagram, MJ Aquaholics, tenemos página web, ecodoland.org, donde hay todas las informaciones Perdón, perdón, más despacio, para yo buscarlo Ok Repíteme el usuario de Instagram MJ, como Michaela y Jorge, Aquaholics Aquaholics, con Q Sí, ¿verdad? ¿Ustedes son parejas? Sí, 11 años juntos Esposo, esposo Hay una forma, ustedes viven la vida de una forma que muchas personas quisieran ir por el mundo Haciendo labor social, en el caso de ustedes, medioambiental Pero la gente se hace la pregunta, ¿de qué ustedes se sustentan? Sí, esto es un poco difícil porque siempre ahorrábamos, por eso también tenemos páginas de donaciones, páginas de Patreon donde gente pueden apoyarnos, pueden comprar sus paquetes y nosotros vamos a recoger basura para ellos No nos ayuda a sustentar nuestras vidas más que comprar los guantes y las fundas, pero esto es parte que nos ayuda un poco, pero más es nuestra obra ¿Están formalizados como ONG? Sí Sí, ahora hemos creado exactamente en República Checa una ONG para que podamos tener más oportunidad de financiamiento, más proyectos y hacer cosas más grandes Déjeme hacer una pregunta interesante a ustedes Yo apoyo totalmente la labor de combatir la contaminación humana, que es diferente a otros conceptos que se utilizan para crear lo que se llama, lo que muchos denominamos alarmismo climático ¿Usted está de acuerdo con la estrategia para hacer conciencia de llegar al extremo, de ir a museos a destruir obra de arte, tirarle el orange? ¿Ustedes están de acuerdo con ese extremismo de destrucción de propiedad o no llegan ahí? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Esa es muy buena pregunta, creo que nadie nos preguntó esto usualmente Hoy también mantése la mano en el piso con concreto, que es otra que hace Sí, es que estoy un poco conflictado en esto, es que sí llama la atención, pero me parece que este estilo de hacer estos tipos de protestas y de estos tipos de cosas Solo enoja a la gente que ya está luchando contra este movimiento que quiere salvar el medio ambiente Entonces sí y no es difícil, es que no estoy 100% contra, pero no estoy 100% de acuerdo Es decir que el fin no justifica los medios O sea, quizá el mensaje sí, pero creo que lo están haciendo de una manera inadecuada Sí, pero en el fin es que una obra de arte contra el medio ambiente, ¿qué es más importante? El medio ambiente, entonces una obra de arte, destruirla Y normalmente tienen siempre la protección, entonces ellos ponen la color, la pintura, pero no va a afectar en ninguna manera Es que no, ustedes no están diciendo, sí, se lo veo ahí tan medio tibio como ese tema Sí, se está manejando No, también ella dice algo que al final se hace el escándalo, pero a ninguno de los que hacen no le afecta a la obra Ninguno de ellos ha tenido que pagar una obra de arte ¿Ustedes hacen hiking? ¿Ustedes hacen montañismo? ¿Caminan? No tanto, no nos gusta como subir, más como caminar Le gustan más las playas, sí Pero siempre si hacemos como subimos algunos volcanos, siempre recogemos basura Y esto nos ayuda no pensar que tenemos que caminar ¿Qué estamos subiendo? Que estamos subiendo tanto ¿Ustedes han hecho la distancia más grande que han caminado? Ah, no lo sé, no hicimos ninguna como grande Caminamos, por ejemplo, la grande que hicimos acá en República Dominicana Fue cuando caminamos de una minería hasta la playa frontal En Semanal Yo vi que ustedes piden de que bolen en la carretera y cosas Entonces, eso también, yo nunca me atrevería a pararme en una carretera y a pedir bola Ese video, así fue que lo conocí, que ustedes estaban diciendo como Vamos a pedir bola para allá a Semanal, pero antes vamos a recoger basura Ustedes también se enfrentan a la bondad y a lo bueno que son los dominicanos ¿Qué les ha parecido a ustedes la naturaleza de nosotros como país? Es increíble aquí Nos encanta, especialmente la península de Samaná Es uno de los lugares más bellos que hemos visto en nuestros viajes Es increíble Y también es que como si... A veces recibimos mensajes que queremos destruir el turismo de República Dominicana Porque demostramos la basura Los lugares sucios Pero es que es la realidad Y nosotros no queremos destruir nada Y sí hay basura, pero no puede destruir la imagen del país Y que hay gente buena como si nos ayudando con la bola y todo eso Tenemos la experiencia increíble en la República Dominicana ¿Ustedes conocen las biobardas? Sí Es un trabajo maravilloso que están haciendo y algunos dominicanos también ¿Qué ha sido lo más sorprendente que ustedes han encontrado en una playa? Porque un amigo mío dijo que encontró una silla de ruedas en el mar Sí, por ejemplo, encontramos una urna con ceniza de una persona o animal Entre basura, en Barcelona Ah, en Barcelona Una caja con árbol de vida Con el signo y sí con cenizas No sabemos si fue del animal o alguna persona Pero fue entre basura Entonces fue muy raro Dientes Dientes Dos veces ya Una pregunta muy interesante Tan interesante como la que hizo nuestro contertulio, el señor Abreu ¿Ustedes beben, Romo? ¿Qué? ¿Ustedes beben, toman alcohol, beben, Romo? No tomamos alcohol Ah, yo sabía Con ese qué, ya tú, ya la preguntaste ¿Qué es eso, Romo? Si no estaba seguro si esta pregunta no se ve Romo ¿Y qué es lo más divertido que le ha pasado? Que ustedes puedan contar como un checklist Como destacar No sé Divertido Todo es divertido aquí, no sé Pediendo bola, hablar con la gente Recoger la basura Si, nos puede ser divertido siempre cuando exactamente pedimos la bola Alguien nos coge Y ellos quieren llevarnos a la parada de los guaguas Nosotros no queremos guagua, queremos pedir la bola Pero cada caro Ah, te voy a dejar en parada de caribeturs A ya puedes coger el autobus Es como, no No, no Esto me confundu porque Unos dicen que pedir bola es algo muy dominicano Y otros dicen que es algo muy loco Entonces, ¿dónde está? No, mira, te voy a explicar Pedir bola, sí El concepto es dominicano Lo que pasa es que eso ha cambiado mucho Por lo que atrás El tema de la seguridad Pero también De que ya Antes era muy común Que Tú veas a alguien en la calle Y tú lo montabas Porque el dominicano Era una persona inofensiva Pero como ha crecido mucho la delincuencia Ya ni nadie quiere montar, darle una bola a alguien Ni nadie quiere que alguien le ofrezca una bola Porque a veces te ofrecen una bola Y tú dices, aquí me van a secuestrar Aquí me van a atracar Pero también hay un tema socioeconómico La bola es para gente que no se ve como ustedes, blancos Que es para gente pobre Es para gente, para el guardia Para qué sé cuánto Para el morenito Para el indiesito Pero aquí no parecen Somos los influencers más pobres creo que del mundo No tenemos ninguna colaboración No tenemos sponsors Solo como exactamente Tienen patrones Pero no, es como, sí Tenemos como 100 dólares por un mes Pero aquí no lo parecen Aquí ustedes lucen Claro, yo siento que ustedes van para Bávaro A un riso Mira, ¿cuánto tiempo ustedes duran en cada país? Esto depende Es que usualmente siempre estamos en el país más tiempo Que hemos pensado antes O sea, en Guatemala pensamos de tres semanas Se convertió en tres meses Aquí pensamos de que también tres, cuatro semanas Y será dos meses Entonces sí, siempre queremos aprovechar el interés Porque nos escribe mucha gente Que vengan aquí, ayudarnos limpiar, vengan aquí Claro, no podemos ir a todos los lugares Es algo imposible Somos solo nosotros dos Pero intentamos ayudar lo más posible Por ejemplo, después de esta entrevista Vamos a un colegio Hacer una charla educativa Y luego vamos a limpiar En el principio dijeron que vamos a tener como 20, 30 personas Y ahora será 100 Entonces, sí, es increíble Ojalá sea más ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en Playa Montesinos? ¿Hasta ahora no visitamos Playa Montesinos? No, no visitamos Pero este sábado Sí, yo creo Van este sábado Este sábado Vamos a limpiar desde las 8 hasta las 12 Pero creo que vi un video de ustedes limpiando en la boca del río Sama Esto fue después en el lado del Fuerte San Gil Hay una playita pequeña Al Fuerte San Gil que está al lado Y vamos a intentarlo Y sí Sí, publicamos a Andrés en nuestros amigos Como, sí, pueden hacerlo Sí, pueden Entonces, esto nos motivó Y decidimos que, pues, vamos Y la limpiamos Pero ahora está sucia de nuevo Entonces es así siempre Chicos, yo sé que hay una responsabilidad Creo la mayor De cada uno de nosotros como ciudadanos De tratar de no crear tanto desecho Y también de ser responsables con los desechos que sí creamos Pero hay una responsabilidad también del Estado y del gobierno ¿Qué opinan ustedes del trabajo que está haciendo el Estado Con el tema de la basura en nuestro país? Sean sinceros Por favor Se pueden ser los mismos Es muy difícil y creo que falta mucho Mucho, por ejemplo, para la recolección de la basura Por ejemplo, ahora hemos visitado el valle semana Y durante la Navidad Época donde hay más basura Se crea más basura Tres semanas luego ni el camión Esto es el problema Por eso gente quema la basura Que es más peor que dejarlo en la naturaleza Y ellos no lo saben Entonces, esto es muy malo Y que nos pareció una locura Que para limpiar o organizar limpieza en la playa Se tiene que pedir permiso Sí, esto no se perdió Es que sí faltan muchas cosas Sí faltan camiones Faltan zafacones Falta educación Es parte del monopolio que tiene Pero Centros de reciclaje Centros de reciclaje Pero por ejemplo Díganse Usted La autoridad de medio ambiente Ya se acercaron a ustedes Ayer Ayer no sé Recibimos mensaje ¿Por qué no recibimos el permiso para la playa? Entonces explicamos toda la situación Pero todavía no tenemos respuestas Es decir, ellos no se han comunicado con usted Porque ellos deberían aprovechar Que ustedes son personas que andan educando Y utilizarlos para eso Para dar charlas Sería excelente Sería excelente Y para limpiar una playa Colaboración entre ONG Fundación Océano Olimpio Entre la alcaldía Educan Van de casa a casa Para educar a la gente Claro que no funciona 100% Pero en Puerto Plata Se ve que hacen algo muy bien Y quieren cambiar El que quiera sumarse como voluntario ¿Qué tiene que hacer? Visitar nuestra página Ecodolan.org Donde hay exactamente Un enlace para registrarse En un formulario Sí, en esta página que tenemos Hay todo Pueden escribirnos en todos los redes sociales ¿Y se van a quedar aquí? Ya estamos casi en el fin de nuestra estancia ¿Y para dónde van después? A Colombia Tal vez vamos a volver Porque nos gusta mucho acá Pero primero tenemos que Sí, porque como es muy caro Y no tenemos dinero Tenemos que quedarnos en algún lugar Donde podemos ahorrar más Para que no tenemos que siempre pensar Ah, tenemos que elegir solo alojamiento más barato Y sí, podemos tener más libertad Estaremos cerca Sí, Colombia es Tres horas en vuelo Entonces estaremos Y nos encantaría visitar Haití también Un día Ahora es un poco complicado Ay, no cojan para allá No cojan para allá Pero si alguien nos quiere ofrecer un trabajo Está exactamente educando ¿Cómo que? Por ejemplo Cuéntanos qué trabajo te podemos ofrecer Claro, a ver si A ti y a él No, no Y medio ambiente podría No, a la alcaldía Atención Carolina Empleenlo Claro que tuvieron que sacar un permiso Para limpiar O sea que lo estaban Empleenlo A que ellos se dediquen a eso Puede ser una empresa privada también No tiene que ser obligatoriamente el Estado Por ejemplo Ellos son un ejemplo De que los privados Son más eficientes Que el Estado Hasta en temas medioambientales Y de eso hay muchos ejemplos Como el Ocean Cleanup Y muchas otras cuestiones Por eso nuestra propuesta Va más hacia el sector privado Que el Estado Y aprovechar la campaña Y lo contratar Ahí sí Cuéntanos Si podemos trabajar como educadores ambientales Ir de escuela a escuela Explicando por qué es importante No tirar la basura Podemos capacitar las personas Que nos van a ayudar exactamente Difundir el mensaje Tenemos muchas experiencias Si podemos mejorar Ayudar con redes sociales También En las escuelas Que tienen sobre el medioambiente Podemos decir Porque ya queríamos hacer esto en Honduras Entonces tenemos preparados Los planes Como cambiar la educación En las escuelas Para que se enfoque más Sobre la basura Sobre el medioambiente Podemos ayudar con traducciones Entre inglés y español Podemos, no sé Ayudar con redes sociales Y hasta preparar personas Que hagan lo mismo Que hagan la limpieza Que crean grupos Para que salgan a limpiar Robertico tiene En el PROPEP Tiene un proyecto De recogida y reciclaje De basura Y se crean obras A partir de ahí Serán buenos asesores Atención señor Roberto Ángel Y el PROPEP Contrátenos esta Ahora la campaña Claro Aprovechen estos seguidores Y que salga corriendo Con ellos dos Claro Porque Robertico corre Esto es lo que queremos Queremos mostrar Y con todos que se unen Para que doblan su espalda Son un ejemplo Esto podemos No solo hablar Tenemos que actuar Y mostrar que sí Queremos hacer el cambio Y todos juntos unidos Porque si de todos niveles Los políticos Las empresas privadas Los ciudadanos Cada persona Tiene que actuar ya Y si solo unidos Podemos cambiar el mundo Si no vamos a trabajar unidos Estamos perdidos Mira y hasta turismo Nosotros tenemos Un ministerio de turismo Que gasta muchísimo dinero En promover la República Dominicana Pero parte de preservar Ese destino turístico Es también Hacer conciencia De que tenemos que cuidar El bien principal Para el turismo Que es nuestro país Y sobre todo Ser autocríticos ¿Cuántas playas? Un montón Un montón No sé Pero más de 30 Posiblemente Es que no sé Es que no sé Llegamos de Santo Domingo Hasta Pedernales Visitamos un montón De playas En Semana también En el norte Caparete Encuentro La mayoría de vírgenes Que no había muchas personas ¿Verdad? Sí Como Bahía de las Águilas En Cabo Rojo Sí En Playa Frontón Hay como Donde no hay tanta basura Pero siempre Si no hay basura De la gente Cochina Que la deja allá Trae al mar ¿Qué porcentaje Ustedes dirían Que estaba crítica De las playas visitadas? Porcentaje Crítica No un chín Sino De los que vimos Diría no sé 30% Especialmente La parte en Santo Domingo Las playas Como el río Osama Que trae toda la basura Los corrientes Lo llevan a todas las playas El militario y el medio ambiente No tiene estadística De eso En Barahona También La playa en Barahona Muy sucia Nos dijeron que antes Había mucho más limpio Pero ahora Uff Yo Estabamos Estaban sudando muchísimo Llegamos con la bola Y como Oh quiero refrescarme En el mar Y llegamos al malecón De Barahona Y había basura Pero Mercedes Sosa Diría ¿Quién dijo Que todo está perdido? Ellos vinieron A ofrecer su corazón No, no Y sobre todo Decía de ser autocríticos Nosotros como dominicanos Porque Cualquiera que los vea ellos Va a decir Le están haciendo Una mala campaña A República Dominicana Nosotros somos Un país que vive del turismo Pero tenemos que cuidar Lo que tenemos Y somos todos De la misma tierra No importa si somos De República Checa Estados Unidos China, India, Australia La tierra es de todos Y si Y la basura No la contaminación No respeta las fronteras Llega de República Dominicana A otros países del Caribe También me imagino Que la basura La República Checa Es muy posible Que puede llegar hasta aquí Cuando se ensucia un espacio Es un pedazo del mundo Que se ensucia Exacto Así es Muchísimas gracias Con esa frase Misha Nosotros regresamos En breve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!